Bueno, estamos haciendo una visita institucional al Ayuntamiento de Valleseco, hemos saludado al alcalde y le hemos traído las quejas de los ciudadanos que están pendientes de respuesta. Hay que decir que el Ayuntamiento está colaborando correctamente con el Diputado del Común para contestar las quejas de los ciudadanos y queda una queja de oficio que ha abierto el Diputado del Común para la Ley de Accesibilidad. Nosotros lo que pretendemos es que todos los espacios públicos, las aceras, los polideportivos, la biblioteca, la piscina, todos los espacios públicos sean accesibles. Y bueno, el Ayuntamiento tiene un plan de accesibilidad avanzado y lo que pretendemos es actualizarlo mediante la colaboración con el Cabildo para hacer de Valleseco un municipio accesible. Hay cuatro quejas pendientes, tres de ellas han sido contestadas ya por el Ayuntamiento, falta una por contestar que está en elaboración por el técnico de urbanismo, de manera que la colaboración del Ayuntamiento es correcta. Un acto de cortesía por parte del Diputado del Común y del Ajunto del Diputado del Común que ha querido recorrer todos los municipios de Canarias y en concreto hacer esta visita al municipio de Valleseco, ajustando su agenda. Hemos hecho una primera toma de contacto con respecto a cuestiones que este Ayuntamiento tenía sobre la mesa con respecto al Diputado del Común. Hemos estado hablando fundamentalmente de un requerimiento que se nos ha hecho con respecto a la accesibilidad, los planes de accesibilidad de este municipio, que de alguna manera se está planteando una estrategia a nivel regional por parte del Diputado del Común a efecto de solucionar la accesibilidad de los diferentes municipios y obras y espacios públicos de Canarias y en esta línea ha ido transcurriendo esta reunión y agradecerle sin duda el trabajo y el esfuerzo que están poniendo en esta institución que sin duda lo que hace es defender al ciudadano.